Señores, así como el comandante arenga a su tropa antes del combate, así de querido, hoy, frente a ustedes, a través de esta visita extortada, a que se sientan y sean realmente ganadores. ¡Fortimos el partido! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! ¡Argentina es el campeón mundial! ¡Fortimos Argentina la realización de un gran campeonato que ha hecho con esfuerzo todo el país! ¡Cuando muchos nos creían, Argentina ganó esta gran atalia para que nuestros hermanos del mundo comprendan que hicimos un campeonato de solidaridad, de humanidad, porque así somos los hijos de esta tierra! En 1978, Argentina se consagraba campeón mundial de fútbol en el estadio de River Plate. Fue la primera vez en que los argentinos, verdaderos fanáticos del fútbol, celebraban la Copa del Mundo. Pero aquel campeonato fue también el mundial del horror, jugado en el momento más oscuro de la Argentina. En medio de una sangrienta dictadura que utilizó al fútbol para tapar torturas, secuestros y asesinatos. Esta historia habla de madres y de abuelas que, entre gritos de gol, buscaban a sus hijos y nietos secuestrados por los militares. De víctimas que vieron la fiesta en medio del infierno y de héroes que fundaron la gesta deportiva. Argentina! 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 Estaba desarrollando el mundial y había un montón de compañeros que lo estaban torturando y, bueno, algunos que lo mataron. Fue uno de los momentos donde era más claro que afuera la vida continuaba. Y creo que esas de las cosas que para nosotros eran más difíciles de soportar. Nosotros dentro de la cancha trataremos de hacer lo mejor posible para que vaya todo bien. Vamos a ganar. Ojalá. Y ella estaba embarazada cuando la secuestraron. Y su bebé tenía como fecha de nacimiento en junio del 78. Es un tema molesto para nosotros. Y prácticamente nadie lo toque. Vamos a dejar todo lo que tenemos. No sé si era mucho o poco, pero todo. Ya lo dejamos a todo corazón. Muchas gracias. Mire, yo digo que vamos a ganar. Yo soy siempre muy optimista, así que no tengo dudas. Como hizo Hitler en 1936 con los Juegos Olímpicos de Berlín, el Mundial Argentino fue también una de las más groseras utilizaciones políticas en la historia del deporte. ¡Ayúdenos, por favor! ¡Soy nuestra última esperanza! Esta es la historia.